Dímelo a King Ahorita andamos en la guerra pa' picar los Dutty Vengo de un barro, llamaca a los Dutty Te matan por plata, te matan por pussy Hasta el que tiene más cara es pa' jugo Te aporto una bitch y huele de la cruz Mi sonido sigue siendo cruzzi Ando con Dios, nunca con Lucy Pero el día que me falte de respeto en la cara Te metemos con una pussy I will put in the hood All these drugs, all these scoops Dices que soy cool Kamehaino, soy Goku Mami, hoy ando en el mood Ponme bajita la luz Pa' que me mueva la boobie Mañana te compro un vestido de Louie I'm winning, I'm winning, you're losing Las babies me tiran de Brooklyn Si quieres un show, llama mi booking Si no hay 1500, maniga, you suki I'm in the studio, creating the music I'm in the studio, you know me, I'm cooking Como acapella, soy un negro funky Soy como Kobe, tirándote un duke en la face Papi, no hay break De que me ronca rapero con Flay Tropical Kimi, próximo a mi tape Pa' que te lo vacile jugando a gilet Trae las bichas que voy pa' la calle Y si los pillo pues es que no falle Bebiendo a Nikon juguito del Valle Les hago una bomba pa' que lo estalle Todas mis putas Vienen de Europa Gucci las gafas, Gucci el jacket Gucci las botas Todas mis putas Vienen de Europa Gucci Versace, desde las gafas Hasta las botas Fumando en banda Bateando honrones a lo Kung Fu Panda Andamos en alta Todos los envidiosos quieren que me caiga Andamos flow Messi jugando en el Barça La maldita tribu que nunca descansa Somos de la NASA Ando en la nave haciendo la grasa Y ya, dímelo maniga Que andamos activos Buscando efectivo Y no paramos En la calle tengo par de amigos Y si son enemigos Rápido disparo Paro, paro Rápido disparo Tengo tanta nieve Soy el colombiano Lo multiplicamos Y después contamos Si no es dinero Mañana hablamos Socio me crió otro día Ahorita no puedo Solamente positiva Y yo contando dinero Socio me crió otro día Ahorita no puedo Solamente flexing Contando dinero Danilo es mi ma Ey Dímelo Hacking Ey Dímelo Hacking Ey La rompimos La goleamos Ey También la disparamos Flex Ya mismo Soy el chanteo más duro de esta vuelta Y sabes qué No estoy escribiendo para grabar Que ya no hay featuring para nadie Dímelo a person Yeah On that motherfucking beat Yeah Mira Estoy muy fácil Si no es dinero No me llamen Aquí en Venezuela Te la tienen que jugar vivo Papi Uh Yo Como en Call of Duty Ey Como en Call of Duty Uh Ey Adiós Te la trental Kató Yo Trental Agua Gracias.